hola amigos gracias por venir a mi canal faraway hoy voy a empezar lo de adentro del pedal car le voy a estar ya está lijado ya está todo listo ya nada más ahorita lo que voy a hacer voy a estar limpiándolo con wax and grease remover y empezar a para poder empezar a tirar la pintura y a y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y le di dos vueltas para el abanico. So, se abrió un poquito más. Pero, es una buena pistolita. Yo creo que es la que voy a estar usando para los diseños del pedal car con el candy. Y ojalá que les gustó la pistolita. Ok, déjame seguirle y pues vamos a seguir dándole. Ahora sí, esto va a ser todo. Bueno, le quiero dar las gracias al ganador de la pistola. Lo voy a mandar lo más pronto posible. Y, pues, no se desesperen. Va a haber más regalos que van a venir. So, a lo mejor voy a regalar más pistolas o equis. O sea, pero no se desesperen. Ahí vienen más regalos. Ok, guys. So, quiero darles gracias. Si no estás suscribido, suscríbase. Presiona la campanita para que les avisen cuando suba un video. Y nos vemos la próxima semana. Ok, si me quieren ayudar a mi canal para seguir haciendo videos, presione el link abajo. Y ayudenme si pueden. Ok, y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Y hasta luego.